Y volviendo al tema de esas ideas que se fueron juntando y se fueron aclarando, mira, con una persona, el amigo que me ayudó físicamente, que me dio un fisioterapeuta, él siempre me decía, mira Jorge, yo te puedo ayudar aquí físicamente a tu nivel cervical. Yo solamente pongo el 10%, el 90% lo tienes que poner tú con tu forma de pensar y de querer, con fe y de esperanza, salir de lo que tú quieres. Maquel, en el lapso de 3, 4 y 5, yo no tenía nuevamente por resonancia magnética absolutamente nada en mi cervical. Es más, se me corregió una desviación que tenía. ¿En cuánto tiempo dijiste que no se escuchó un... De 3 a 4 meses, proceso. Es increíble, es increíble. Y hasta el sol de hoy, 2022, yo me mantengo haciendo mis ejercicios. Yo lo mantengo como amigo, él vive en Venezuela igual, nos comunicamos en ocasiones. La otra amiga de quien te hablé, ella está en Panamá, viviendo un proceso fuerte como una hija. Yo le comenté un poco de esto, que me gustaría que en algún momento ustedes pudieran conocerla también. También ha tenido un proceso fuerte, un trasplante de hígado. Y la hija está ahorita, aún está en cuidado, pero ya ha avanzado mucho en su proceso. Es una historia de resiliencia con aquel increíble, increíble, increíble. ¿Sabes cuál es el punto que yo siento que une todas esas historias, lo que tú dijiste? Tener fe en hacer las cosas y no dejar de buscar, no dejar de buscar, no dejarse vencer. Que eso pasa, no dejarse vencer por los miedos. Exactamente, porque miedo, el miedo forma parte de nosotros. Y el miedo, como sinónimo de temor, esconde muchas cosas, muchas máscaras. La ira que yo te decía que se aloja en los riñones es, tú te pones a investigarte, uno se pone a investigar a uno mismo y realmente es una emoción que hay ahí. La ira es una emoción, la tristeza es una emoción, ¿ves? Porque nuestra vida es dual. Así como conocemos el frío, conocemos el calor, pero no hay forma de que una pueda subsistir sin la otra. No puede existir la luz si no existe la oscuridad. No puede existir la felicidad si no existe la tristeza. No puede existir la alegría, obvio, sin la tristeza. Pero el tema precisamente es ese, es que podamos mantenernos en un equilibrio. Porque obviamente de plástico no somos, no somos de plástico. Y en algún momento de nuestra vida es así, estamos altas, estamos bajas. Estamos bajas, pero saber que en el momento es que estamos altas, que en cualquier momento también podemos caer. Y saber que en esta vida nada es permanente, esa es la buena noticia. La otra mala noticia es que nada es permanente. Y Jorge, compartiste con nosotros cuatro puntos. Y ahora vamos a entrar a esos cuatro puntos porque estamos ya premiados con el tiempo. Pero vamos a entrar con esos puntos que tú mencionaste un poquito anteriormente y que prometimos a nuestra audiencia que íbamos a dar al finalizar el programa. Y los cuatro puntos que tú me comentaste que fueron importantísimos para ti fue la lectura de libros de crecimiento personal y espiritualidad, los talleres de crecimiento personal, la realización de terapias alternativas y la mejora de hábitos alimenticios. Vamos a comenzar por la lectura de los libros de crecimiento personal y espiritual. Bueno, fíjate, yo esa gran biblioteca, mi producto de esta migración que hice, muchos libros se quedaron en Venezuela, pero yo me pude traerlos más así como agarrados por una pizza, lo más importante para mí. Yo creo que tenías alguno por allí que nos puedes mostrar y así nos hablas un poquito. Uno de los libros que prácticamente cambió fue este libro. ¿Conversaciones con Dios? Sí, señor. Este es un libro, Raquel, para darte una breve explicación, que no tiene absolutamente nada que ver con ti. Nada, nada en absoluto. Este es un libro de una persona inspirada, se llama Neil Donald Walsh. De hecho, él tiene inclusive películas. Hay una película que se llama Conversaciones, que envió muy linda, que está en YouTube. Cualquiera de los que pueda estar audiencia escuchando, pueden ver esa película. Espectacular. Y ese autor tiene aproximadamente, como digo, unos 13, 14 libros. Yo me he leído casi los 13 libros. Hay unos que aún no los he conseguido. Pero básicamente es un libro que trata de la vida, de las preguntas que todo ser humano se hace. Lo que viene yo es. Porque yo estoy aquí. Es como... ¿Tú sabes que uno siempre anda como en busca de cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy aquí? Yo debo tener algún propósito, alguna razón de estar acá. ¿Por qué vine? Y ayuda a aclarar mucho eso. Por eso fue que les dije inicialmente que no es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con religión, porque puede confundir un poco el título. Pero es una experiencia que el autor tuvo cuando él se vio que estaba en el foso. Y a mí me gusta usar mucho esta... No es una metáfora, es una realidad. ¿Tú has visto alguna vez una flor de loto? Y tú sabes de dónde sale la flor de loto. Del fango. Esa flor emerge del fango. Su raíz está en el fango. Y sale esa hermosura de flor del fango. Entonces, puso eso como metáfora porque este escritor, este escritor imposible fue indigente. Indigente. Yo lo digo y me da emotividad. Cada vez que veo la flor, alguna lagrimita sale por allí. ¿Por qué? Porque es ese estado de resiliencia tal por lo que pasó ese señor. Y que en un buen día él acostado en un mueble, vivió de la basura y estuvo comiendo de la basura. Él es un autor americano, casualmente, de Estados Unidos. Y él logró tener una conversación. Él lo llama con Dios. Donde él hacía preguntas y le llegan las respuestas de tal forma que él un día se puso a escribir en un cuaderno y escribió, bueno, no me imagino la cantidad de cuadernos que escribió, que eso se transformó en un bestseller, que son tres libros. Porque es el primero. Pero está en conversaciones con Dios uno, el dos y el tres. Y después de ahí siguen más libros. Tan increíble que la experiencia es totalmente extraordinaria. La que ese autor habla en ese libro y para mí fue un plus en mi vida. Es como un libro de cabecera. Entre esos libros, muchos otros libros. Hay un libro que yo he tenido que mostrar, que es de Rafael Ayala, en el que él es mexicano. El libro se llama Cambia tus hábitos, cambia tu vida. Un libro espectacular donde habla de la fe, como tú puedes cambiar hábitos. Precisamente, primero cambia esos patrones de creencia que tú tienes. Hay otro libro espectacular, doctora anterior, que se llama En casa con Dios. Este es un libro que rehabilita Raquel, sobre todo a las personas que han pasado por procesos de duelo. Hasta hace poco, este libro se le estuvo leyendo a su familiar, que tuvo la pérdida por el tema COVID. Y mira, el libro la hizo a la señora increíblemente. Y es el libro del mismo autor, de Neil Donald. Abra el proceso de la muerte como vida. Claro, adentrarse más en el tema es prendernos aquí demasiado. Claro, claro, pero esas herramientas que nos estás dando en este momento son herramientas que estoy segura. Que alguien va a llegar y a decir, esto es lo que yo estaba buscando. Alguien va a llegar y las va a tomar, las va a recibir y va a tener esa fe y esa convicción de que sí, que las cosas se pueden cambiar para mejor. Para mejor. Vamos a continuar ahora con nuestro segundo punto. Y comentabas también lo que era relacionado a talleres de crecimiento personal. Sí, correcto. Eso ocurrió en Venezuela, precisamente con este grupo de gente de edad. Conocí a una señora de edad, pero una señora que ella dictaba este tipo de cursos en Venezuela. Y decidí irme ahí a los talleres con ella. Hicimos aproximadamente como uno o cinco talleres de Venezuela. Y tuvimos la oportunidad de estar aquí también con ese grupo de personas. Inclusive con ese grupo de personas, tuve la oportunidad de ir a una actividad que, bueno, yo la recomiendo. A mí me pareció faulosa. Me ayudó mucho en el proceso de búsqueda interna. Me ayudó mucho en el proceso inclusive de la sanación y entender sobre todo mi cuerpo. Esto tiene capacidad de conocerse su cuerpo también. Yo asistí en Venezuela a una actividad que llaman Vipassana. Vipassana es una actividad de meditación. Una actividad de meditación que no tiene que ver con meditaciones guiadas y visualizaciones ni nada de esto. Es un encuentro totalmente con uno mismo. Está prácticamente en una habitación solo. Uno no tiene contacto con personas, claro, y hay que tener mucha disciplina para eso. Por eso te hablaba, al inicio te hablaba de la disciplina que me dio la Armada. ¿Recuerdas? Por eso te concatenora esto. Hay que tener mucha disciplina porque estás prácticamente diez días sin conversar con nadie. Con la única persona que tú conversas es contigo mismo. Ahí todas esas ideas y pensamientos llegando. Nosotros meditábamos aproximadamente al día. Te voy a hablar de aproximadamente desde las cuatro y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Claro, había intervalos. Tú ibas al baño, tomabas agua. Si querías de repente hablar con la persona que estaba guiando el proceso, solo podía ser al mediodía. Había un régimen de alimentación un poco bien balanceado. No era comida, por supuesto, de chatarra. Comidas bien balanceadas. Para uno poder exportar un estado de deputación y de limpieza que te permitiera, al momento de estar en tu proceso de meditación, estar tú contigo mismo. Mira, quiero comentar rápido una anécdota en el cuarto día. Porque yo, al segundo día, yo me quería marchar de allí. Porque todo lo que hace es un estudio. O sea, tú quieres llenar una encuesta. Tienes que llenar si tú estás tomando algo de asiento o algo así. Si tienes algún problema físico. Por la cantidad de horas que uno pasa sentado en el piso con unos cojines. Y unas colchonetas. Y yo recuerdo que el segundo día yo me quería largar de allí. Largar. Nosotros empezamos 60 personas para redondear. Terminamos la actividad 19 personas. ¿Dónde está el que estaba aquí? ¿Dónde está el que estaba más allá? Y resulta que la gente se iba retirando. El cuarto día, terrible. Al quinto día, también me quería ir. Yo dije, no, yo me tengo que quedar aquí porque. Si yo dije que iba a hacer esto. Porque lo tengo que hacer con fe. Con esa esperanza de que algo bueno va a salir aquí. Y efectivamente. Mira, de ahí por donde surgió. Mi idea de escribir mi libro de mi vida. Ese proceso de esos 10 días. Claro, al día décimo ya tú puedes conversar con los que quedan. Y uno, bueno, hace una catarsis allí de todo lo que uno vivió durante esos procesos. Porque eso es un silencio total. Silencio. De hecho, a una persona me gusta mucho el silencio. Me encanta la naturaleza. Me encanta el mar. Me encanta ese sonido de la naturaleza. El viento soplando. Para mí, un día estaba una actividad. Y una señora mayor se me acerca y me dice. Mire, ¿qué concepto tiene usted de Dios? Para los creadores. Con lo que crea la gente. Y yo le digo. Sí, señora. Le dije. También lo leí. ¿Me querés escuchar a Dios? Sí, ¿cómo harías? Yo le digo. Guardar de silencio. Escúchalo. Escúchalo. Y eso pues. que realmente yo quiero en mi vida hacia dónde voy a ir y cuál es de una otra forma el propósito, aunque yo honestamente orientativo yo tengo mi canal de Youtube pero yo no lo alimento ando en actividades si se quiere decir otras actividades dicen que los tiempos de Dios son perfectos entonces cuando sea ese momento de como tú dices alimentarlo, va a llegar va a llegar porque va a ser eso va a ser el momento en que es el momento preciso y también hablas de como punto número 3 también tú tomaste como herramienta lo que eran las terapias alternativas, me hablaste un poquito de la digitocultura si, correcto bueno, con esta persona amigo que era fisioterapeuta y con él fue muy autodidacta con el tema de la digitocultura se formó en el área pero decidió irse hacia ese lado la digitocultura él fue una de las personas que me ayudó a sanar físicamente mi problema cervical con una serie de ejercicios con una serie de ejercicios que hacíamos inclusive hidroterapia medicina ejercicios en casa ejercicios de estiramiento ejercicios que hasta el día de hoy yo los continúo haciendo de siempre tratar de mantener un colon ¿verdad? un colon eso me lo enseñó mucho él mantener un colon sano nuestro sistema digestivo Raquel es otro cerebro más aparte el sistema digestivo es otro cerebro más y la mayoría de las enfermedades se inician es precisamente por una malinación bueno obviamente mi terapia alternativa es esa o sea me mantengo hasta el día de hoy haciendo ejercicios muy básicos ejercicios de estiramiento de partes que normalmente uno ser humano no conoce y que tiene que hacer el ejercicio el flexor los músculos los aductores y uno no lo hace con todo y que yo he sido toda mi vida he sido deportista y hay ejercicios que yo no hacía cuando nadaba y el punto número 4 que es tan tan importante y hemos tocado en el en este espacio con diferentes invitados que hemos tenido háblanos un poco de cómo ha influido para para ti y cómo tú recomendarías que las personas mejoráramos nuestros hábitos alimenticios mira yo particularmente Jorge Rivero yo le recomiendo mucho a las personas cuando andan con problemas de un colon estable de un colon o que tienen problemas a nivel inclusive eczemas o alergias y cosas de esas eso es que tiene un sistema digestivo no sano mira y la manera de nosotros mantener un sistema digestivo sano yo porque yo estoy en un proceso de mantenimiento porque yo tengo mucho tiempo haciéndolo pero mi proceso de mantenimiento es algo tan básico yo en las mañanas al levantarme lo primero que hago es tomarme un vaso de agua natural natural pasado unos 15 minutos agarro uno o dos los exprimo en un vaso le coloco un poquito de agua tibia y eso me lo tomo eso te da una alcalinidad en tu sistema digestivo lo importante un sistema digestivo es mantenerlo alcalino porque nosotros tenemos obvio bacterias en nuestro sistema digestivo y lo importante es que ellas se mantengan en equilibrio jorge rivero particular lo que hace es todas las mañanas cuando no lo hago lo ando bien en el día mi vaso de agua apenas me levanto apenas me le pongo al pie en el piso voy y lo paso de agua y segundo los dos limones los exprimo en un vasito con un poquito de agua ahí yo ya mantengo mi sistema alcalino en la mañana después que venga el desayuno o lo que vaya a comer comer muchas frutas durante el día yo soy una persona que no me gusta comer frutas después de las comidas ¿por qué? porque esas frutas se fermentan y tú comes frutas después de las comidas o te comes las ensaladas después de las comidas yo soy al revés a veces me dicen ¿tú te comes así? y yo bueno ¿por qué? te voy a comer así tú ves yo me como las frutas primero y después de almuerzo o me como primero la ensalada y luego me voy comiendo hago la base de la alcalinidad primero todas las frutas por no decir la gran mayoría de las frutas todas son alcalinas todas y ahí lo importante mantener un sistema digestivo alcalino si tú tienes un sistema digestivo sano vas a ser sana Jorge bueno se nos ha acabado el tiempo tenemos todavía un juego de palabras y de verdad de verdad gracias por esos consejos esos cuatro consejos estoy segura que pueden ser el inicio para mejorar para muchas personas y es algo que te ha funcionado a ti y de hecho vamos a dejar toda la información del programa en la caja informativa de tanto este video podcast como nuestro podcast en Spotify Apple Podcast o su plataforma de podcast favoritos para que allí puedan ver de lo que estuvimos hablando el día de hoy y en cualquier caso bueno en futuro cuando cuando ya termines tu libro por supuesto que que podamos presentarlo oficialmente aquí en este espacio que ahora es tu casa gracias Raquel muchísimas gracias por por la oportunidad de expresar un poco las ideas y las experiencias de vida como tú muy bien lo dices uno nunca sabe a quien pudiera servirle una palabra de que uno pudiera estar conversando aquí contigo así a ti a ti muchas gracias y bueno vamos entonces a hacer nuestro juego de palabras yo te digo una palabra y tú me contestas con una palabra la primera palabra es ida salud dinámica movimiento equilibrio vida y por supuesto la palabra que no puede faltar en nuestro programa es la palabra resiliencia resiliencia aprendizaje Jorge Luis muchísimas gracias ha sido un gran placer tenerte aquí en este espacio igual para mí Raquel muchas gracias por la invitación por la confianza bueno Berto cómo va a ser para escuchar un poco de mi historia de vida gracias a ti y a todo tu equipo y gracias de nuevo ahora me queda es despedirme dándoles las gracias por su preferencia recordándoles que en este momento corre el banner con la información de este espacio allí en ese correo electrónico nos podrán enviar sus comentarios sus sugerencias incluso si tienen a una persona que quieran nominar para ser entrevistada y por supuesto también aparece la dirección de Patreon donde podrán convertirse en miembros exclusivos de este espacio lo que me queda es despedirme y como siempre lo hago recordarles que de plástico no somos transgresistas y y y y y y y y y